Buenos días a todos mis feligreses y feligresas. Hoy un pequeño revisión, si queréis así, o presentación, de un pequeño artefacto creado por la ingeniería finlandesa, que son estas tijeras plegables de Fiskars. Esperaros unos segundos y empezamos. Bueno, pues como veréis, son unas tijeras plegables con este ganchito aquí. La verdad es que son súper ligeras y son desplegables, lo cual hace que sea muy fácil portarlas en nuestro bolsillo, colgadas del cuello, en nuestro pouch, etc. Bueno, donde quiera que sea, en nuestro estuche para el colegio. Bueno, en fin, la verdad es que son muy, muy, muy fáciles de usar, muy pequeñas, cortan muy bien. Vamos a coger un papelito para que se vea. Si os fijáis aquí. Vamos a ponerlo así plegado, incluso. Vale, como veis, es muy fácil usarlas. Se convierte en unas tijeras normales y corrientes. Lo increíble de estas, o por lo menos a mí me lo ha parecido, es que siendo de la marca que son, tan solo cuestan, bueno, esto es lo que yo he pagado por ellas a día de hoy. En el momento de la publicación del vídeo, quiero decir, he pagado 10 euros por ellas. La verdad es que me parece algo que es muy útil, porque además son muy delgaditas, como veis, plegadas, desplegadas. Y yo, pues, ahora mismo les he puesto esta anillita, porque quizá, 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 las lleve colgadas con las llaves. ¿Vale? Sabéis que, bueno, pues en algún vídeo he muestro que llevo la Victorino Swiss Champ, perdón, Classic, que ya tiene sus tijeritas, pero lógicamente, con esto, pues, damos un avance. Claro, con el tamaño que tienen, esto también te podría servir para abrir un paquete, o, bueno, pues esas pequeñas cosas del día a día, que quizá no requieren que llevemos una navaja grande. Y si con esto, pues, y por el precio que tiene, pues, la verdad, te puede sacar de un apuro. Sin más, vídeo cortito hoy, espero que os haya gustado. Y nada, una vez más, os animo a que os suscribáis si aún no lo habéis hecho, darle a la campanita, que es importante para avisar de nuevo contenido. Y nada más, espero que lo hayáis disfrutado y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!